Para ti mi escorpión, aquí estamos en el recumeco, ¿verdad? Este, platicando, pues estás con sí, con sa, como que bien y mal Estás como que o negro o blanco, acuérdate que tú tienes un pie en la tierra Y otro en el más allá, ay, 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 pues cuida eso Me dice que estás inseguro de tomar un contrato, de hacer cosas diferentes Pero tú tienes que agarrar todo lo que venga oportuno para ti Oportunidades, todo lo que te ofrezcan, que logres, lo vas a hacer Hazlo, no tengas miedo, tienes una ventaja, una persona sabia te va a dar un consejo Así es que tú vas a estar muy, muy espiritual, muy alegre y con muchas oportunidades ¡Tómalas, escorpión! Elige lo que quieres ver, Canal Puebla